La firma de hipotecas creció en enero un 2,9% tras caer en diciembre un 8,8%. Remonta así la firma de préstamos hipotecarios que en el primer mes del año supuso cerrar más de 37.000 operaciones en España. La firma de hipotecas sobre vivienda vuelve a tasas positivas y sube un 2,9% en enero respecto al mismo mes de 2022 hasta los 37.435 préstamos. Supone la mayor cifra en un mes de enero desde 2020 cuando se firmaron más de 40.000 hipotecas según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Con la subida interanual de enero la firma de hipotecas sobre viviendas retorna a tasas positivas después de que en diciembre de 2022 registrara un descenso interanual del 8,8% tras 21 meses de ascensos interanuales consecutivos. El importe medio de estas hipotecas subió un 1,3% interanual en el primer mes del año hasta los 142.000 euros, mientras que el capital prestado creció un 4,3%. En enero, y en el caso de las viviendas, el tipo de interés medio se situó en el 2,65% con un plazo medio de 25 años. Del total de hipotecas sobre viviendas, en torno a un tercio de las mismas se firmaron a tipo variable. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,38% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,79% en el caso de las de tipo fijo.